Hola, 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 hola. Y no venía Lujo y un día volví. Y todos los días. Me encanta. Ayer me decían, no me pasás mis bailes, que bailaba tan lindo, bueno, ahí está todo. Muy lindo, gracias, sí, es que tengo tantas cosas, tantos años. No me acordaba el de Muscari y Marsol, eso no me acordaba. Eso fue el 2017, cuando empezaban la salsa de trío. Y vos fuiste invitada. Yo fui invitada, mujer y la figura, y creo que ella era bailarina de él. Ella rompe, bueno, una cosa de locos. Tremendo, tremendo, tremendo. Novelia Marzol, más que mil, mil sobre mil. ¿Lo viste el bailando este año? ¿Te gustó? Vi muy poco. Sí, me gustó la mezcla esta de los influencers con la gente de antes. No tiene mucho el manejo de la cámara. Le faltaba previa mucho. Sí, aparte es como que cualquier cosa, viste, como que se altera en cualquier cosa que le diga. Igual, estás en el baile, mamita, o sea, querés bailar, querés estar en show en lo de Tinelli, tenés que mancarte cosas. Bueno, no es lo mismo cuando el que está acostumbrado. ¿Hablaste con Tinelli hoy? Ay, qué chuma que te lo conté. Me contaste recién. Pero te lo conté recién, no por qué diga, me da vergüenza. No, a ver si se enoja. No, le mandó un mensaje. ¿Cómo se va a enojar? Y le mandó un mensaje para su novia Milet. Está re buena la peruana, le puso. No, está buena. Me mata, Milet. Un trío. Está fuerte, boludo. Ella es muy recatada. No, pero es muy linda. Bueno, y le dije, ¿cómo andás con tiempo? Estuve en lo de Ángel. Sí, no lo vi, pero después... Porque me hizo... Está de vacaciones. Sí, está de vacaciones, estoy en la playa. Están festejando el día de los enamorados. Claro, estoy en el día de los enamorados. ¿Qué? Está bien. Está enamoradísima. ¿Están enamorados? Está súper... Digo, se te ve súper... ¿Por qué te la bajas? Está re enamorado. ¿Qué te la bajas? A los 60 no te enamorás tampoco. ¡Ay! ¡Re enamorada! Está fusilada hoy, ¿eh? Podría del amor. Está de temprano. El amor no le va. Podría el amor, no. Claro. Marcelo se enamora, sí. Marcelo se enamora. Tiene cara, tiene cara de enamorado. Se lo ve. Marcelo se enamora. Vos lo conocés y yo qué sé, no lo conozco tanto seguramente como lo intimida, pero tiene cara tipo... Ni te quisiera preguntar. María, escúchame. Bueno. Estábamos hablando con Baniatos justamente de lo del peso. Ayer un poco hablamos de eso. ¿Qué es eso? El cinturón gasto. El bypass. El bypass. Y que era una traba para vos en un momento para volver a la tele, para volver a mostrarte, para salir en las redes. Bueno, estoy acá. Yo voy a adelgazarlo con el tiempo. Pero digo, en un momento te traumó eso que no te dejaba aparecer. Ya te dije, la verdad que sí, a veces el día de hoy que querés poner algo y me sigue costando, pero no importa, acá estoy yo, o sea, no soy una mesa, una mesa, un pedazo de juguete, soy un artista, soy una figura, me tengo que valer por mí, tengo que trabajar y es todo lo que construí tantos años, chicos. Y bueno, salí a la cancha. Aparte soy un ser humano, como les decía ayer, voy a cumplir ahora este año 49, me pasaron cosas, lo mismo que el tren bala, el micro diferencial, el avión, se me cayó un tsunami, el huracán que vino el otro día también me agarró, todo junto. Se te rompen las cosas de la casa, el auto, la empleada, lo que pasa que bueno, al no trabajar me cuesta todo más. Ayer hablábamos un poco de las adicciones, mucha gente se la toma joda, o sea, arranca como algo social y después termina hundida. Vos dijiste ayer, estuve muerta en un momento. ¿Qué le dirías a toda la gente que está ahí en ese límite de arrancar? No, que no hay que arrancar. Pero digo, vos en algún momento arrancaste, no sé si por joda o por qué, o si alguien te llevó, no importa el detalle, pero digo, ¿qué le decís a esa gente que está en ese límite finito? Mirá, me escribieron, tengo muchos mensajes de la gente y lo puse en el Instagram, como que le servía, como yo hablando de mi situación de vida, qué es lo que me pasó, y si tengo que ayudar a la gente o comentarle, tuviera que hacer un vivo, por ejemplo, y comentarle si me pasó esto, viví esto, qué es lo que te pasa, pero bueno, yo puedo hablar por mí y yo también, como que a veces podría no haber sobrevivido. ¿Estuviste al borde? Sí, sinceramente estuve al borde. De quedarla. Sí, es muy mal, y aparte cosas que uno hace bajo esa situación, bajo esos efectos. Claro, te pones en peligro todo el tiempo. Te pones en peligro, sí, nunca voy a colgarte la ventana, o sea, llegaste a esos extremos. No, además, sí, pastillizas y alcohol, es para usted que como que me quería matar. Bueno, porque eso es otra cosa de lo que no se habla, la mezcla. La mezcla, claro, que es malísimo, y bueno, es como que lo que me pasa a mí, le pasa al hijo de Doña Rosa, a gente que es famosa, no famosa, acá no, ahí se me cayó, no se trata de, perdón, no se trata de, de acá, de estatus social, ni nada, creo que a todos nos pasa, y no hay que tener vergüenza, y hay que pedir, creo que hay que pedir ayuda, cuando uno realmente lo necesita, a veces no te das cuenta, o no sabés, no sabés cómo encararlo. ¿La tuviste la ayuda? Sí, 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 yo estuve en ese momento internada, o bueno, nada, me pasaron 10 millones de cosas, de estar sola, a, qué sé yo, a internarme, inclusive. ¿Fuiste a terapia, fuiste a grupos? Sí, yo estuve, sí, re, estuve como dos o tres veces, me fui, internaba, salía, porque yo después también tenía que salir y trabajar, hacer cosas por mí, pagarle a la empleada, pagar, no sé, mis cuentas, entraba y salía, y sí, a mí saber lo que más me ha ayudado, fueron, lo que más te ayudó son los grupos. Los grupos. Los grupos, yo no quería, al principio me rehusaba. Bueno, porque es difícil también, una figura pública, ir a un grupo. Totalmente, pero me decía, pero va a intentar, porque pasa que a veces tenés que hablar vos, y escuchar al otro, y cuando el otro te da una devolución, realmente quedarte callada, y es duro, y de la manera que más... O sea, te costaba la devolución, no contar tu problema. Sí, porque ahora, yo no sé, o sea, yo puedo esperar una devolución de una psicóloga, pero no una devolución de un compañero, pero son de las personas que más aprendes en realidad. Qué bueno. Sí, los grupos son más espectaculares. Y después me acostumbré, no, me fui llorando, puteando, golpeé la puerta, y nada, fue heavy, aparte, es como que también uno, yo perdés como tu alma, tu entidad, ¿no? Ayer hablaste de oscuridad. De oscuridad, a ver, no tener ganas chico, realmente, lo escuché el otro día, que creo que vino por alcoholismo la modelo. Ana Paula Dutil. No sé si eso fue grabado. Sí, sí, vino hace un tiempo. Bueno, que posta, como así me... Era eso. No te querés bañar, o sea, bañarme, bañar, chica, no soy sucia, pero es una manera... Pero aparte, es parte de la depresión. Claro, o comés lo que sé, al otro día, después cuando te agarro un bajón, te comés todo. Yo tengo, encima, tengo un problema de tiroides también, eso a mí, yo engordé mucho. Claro, claro. Un desorden alimenticio, todo. A ver, y encima, se te empieza a agarrar, pasan los años, yo hasta los 44 estuve perfecta, y bueno, mal dormida. A ver, tenés 12, 24 horas que no dormís, y después te tomás una pastilla también, estás dos días durmiendo. Es un descalabro de tu organismo y no tenés 20 años. Y bastante bien que estoy, porque a ver, me podés haber pasado cualquier lesión en el cerebro, en el habla, en el cuerpo. No, chocar, qué sé yo, caerte y matarte. Cualquier cosa te puede pasar. Bueno, esa, adentro de mi casa, un montón de veces me ha pasado. No, no, es que me, sí, no, sí, haces cosas, sí. O podés agarrar el teléfono y hablar, y alguien te graba y te manda en cana, ¿entendés? Y decirle, ¿cómo dije esto? Y al otro día, ¿te acordás de lo que hiciste? Sí, y eso era esa salida, no me pasa. No, paisante que se olvida. Sí, no, dije, ¿cómo dije esto? ¿Cómo hice lo otro? María Eugenia. Pero bueno, soy humana, chicos. Les pasa a la que está del otro lado de la cámara, y yo muchas veces también lo conté cuando estuve en el bailando. Y bueno, pero hoy estoy bien. Esto fue una historia pasada, y a mí me encanta poder salir. Y sé que aún me dijiste, hoy te llamé llorando, me dijiste, yo te voy a dar. No llores más, María. No, pues me da, me dijiste, yo te voy a dar una mano, no llores. Si querés llorar, llora. Tranqui, María, me dijiste. No, bueno, pero tenés el llanto ahí a flor de piel todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Sí, bueno, sí. Porque a ver, ayer lo contábamos un poco, con la Rito, hablo. No sé llorar, no sé llorar. Hablo casi todas las semanas, algún mensaje. Si querés llorar. No, pero no, no, permítetelo. Empieza a hablar y se pone a llorar, porque tiene la angustia ahí. Totalmente. Tiene que sacarla, obviamente. Lleva un tiempo sacar la angustia. Obvio. No es fácil. No es fácil. Yo lo que sí, ahí yo me hice. Dale. Bueno, pregúntale. Sí, María Eugenia, no. Yo te veo así, que hablas mucho, que sos como arrebatada, que tenés como tu ego. Pero bueno, siempre así es tu personalidad. No, bueno, a ver. Que no está mal, está bien. Digamos, a ver. No, pero voy a otra cosa, voy a otra cosa. ¿A quién escuchás? ¿Quién es la persona que realmente le decís, esta persona sí me puede dar un buen consejo? ¿A quién escuchás? ¿Alguien de tu familia? ¿Una buena amiga? ¿Quién es la que te siguió con todo esto? Bueno, tengo, ahora estoy haciendo terapia. Justamente estoy acá con mi cuñado que vino conmigo, Martín Roa, que anda. Mándale saludos la mano. Me te quiero. Con mi hermana. ¿A él lo escuchás? Te da buenos consejos. Sí, no sé si. ¿Quién te puso el oído en todo este tiempo? ¿Al cuñado o no? ¿A la hermana? No, no, no. ¿Tu hermana es re bajo perfil? Mucho. ¿Nunca apareció, no? No, no. No le interesa. ¿Y cómo es esa relación? Esa es licenciada en marketing, trabaja para Telecom. Bueno, mi hermano, mi cuñado también. Esas cosas no se conocen de vos. ¿Cómo es tu relación con tu hermana? Bueno, tuvimos nuestro momento así de idas y vueltas. Y bueno, a mí también estoy con E. Bueno, Eber, ahora que está siempre conmigo, es más chica que yo. Yo ahí tengo más el mando de mamá, digamos. Pero bueno. ¿A qué edad perdiste a tus papás? A mi papá tenía 11 años cuando yo perdí y me quedé sola. Y mi mamá tenía 20. Yo tenía 20 cuando la perdí. Y ahí tuviste que criar un poco a tu hermana también. Sí. Que era adolescente. Sí, pero ahí en ese momento estábamos muy distanciadas. Y bueno, ahora estamos muy, como que estamos juntas mucho. Se reencontraron. Sí. Tu mamá era monja, dijiste. Sí. ¿Dónde? Estaba en el colegio del huerto. Un colegio de acá, un colegio muy bueno. Pero mi mamá era paraguaya y la trasladaron. O sea, trabajaba de empleada doméstica. Y bueno, nada, yo sufrí mucho de chica. O sea, ausencia de padre, madre. O cosas que uno de chico quiere tener. O sea, tu mamá se metió en el convento y quedaron... No, pero ya cuando venía del Paraguay. Ah. Sí, bueno, pero a mí me pasan cosas de chico que después la aprendí de grande. Hoy capaz que la superé. Pero bueno, nada. La vida me llevó... Bueno, yo de hecho también conté. ¿Tenías buena relación con tus papás? Sí, sí, bueno. Era rebelde, chico. La verdad era muy rebelde. Los volvías locos. Sí, sí. Era una jaimita, más o menos. ¿Era más cercana a tu mamá o a tu papá? Es que yo lo tuve muy poco, porque pareció muy pronto. Y bueno... O sea, más con tu mamá. Y yo me hice mucho sola, porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Mi papá teníamos un restaurante. Y bueno, mi mamá tenía que salir y estar en el restaurante. Después tampoco fue tan bien. Y bueno, cosas que suceden en la vida. No entiendo cuándo fue monja tu mamá. Antes. Antes. Abandonó los hábitos. Vino a Paraguay. Vino de Paraguay a trabajar acá. Ahí siempre me alcanza, gracias. Gracias, papi, los papelitos. Aprovechá los hipocos. Es una tarada. ¿Para qué me pasé terapia acá? Vengo, hablo y lloro. Pero está bien. ¿Querés llorar, llorar? Perdona. Después que hablas de la casita. Digo, ahora hablamos de la casita y de los temas que a vos te gustan. Pero contestame esto. ¿Qué? Tu mamá vino a laburar acá, las tiene. Obviamente deja los hábitos. Sí. Y bueno, nada. ¿Y a dónde van a vivir? ¿Dónde vivían? ¿Qué barrio? ¿De dónde saliste, Rito? Y ven así en Mataderos y después Floresta. Sí. ¿Qué más? Te criaste ahí en Floresta. ¿De qué colegio fuiste? Un colegio de barrio, ¿no? ¿No te acordás del colegio? Ángela Medoni de Gabiglí. Ah, me está acordada. Tengo memoria. Una banda, no me olvido de nada. ¿Eras buena alumna o eras desastre? No, era inteligente, pero siempre me acuerdo cuando venía a la policía y le decía, es inteligente, habla mucho. O sea, siempre hablaste mucho. Sí. Porque allá muchos decían, que acelerada que estás. Yo de que te conozco hablas. Siempre. Soy así, chicos. No, sí, sos así. A ver, capaz que si yo estuviera todos los días acá, lográs un hábito. Claro, te calmás. Mirá ya, Nina, cómo la calmamos. Hoy está calladís. Sí, bueno, porque ustedes están siempre y yo vengo hoy y, bueno, nada, soy una invitada. No, ayer tenías muchas ganas de contar muchas cosas y no había tanto tiempo, por eso queríamos que vuelvas y sigas contando. Y yo, nada, yo estoy contenta. Bueno, porque quiero volver. ¿Quién te dio el día? Igual tengo gente que me llama, que primero es Ángel, me va a matar sol de secretos verdaderos. Tengo un montón de problemas. Sí, intrusos, todos los programas. Escúchame, ¿quién te dio la primera oportunidad en el laburo? ¿Acá en la tele? ¿En el teatro, en la tele? ¿Quién te descubrió? Claro. Marcelo Olmedo, el hijo de Olmedo. El negro Olmedo. Sí, en Bicón, era Petardos. Primero fue Rompepordones, que yo no estuve ahí, Petardos. Ahí arrancaste, eso fue lo primero. ¿Qué edad tenías ahí? Y, a ver, sacá la cuenta, yo ahora tengo 48 y en el año más o menos, 1999 fue eso. Y mi mamá fue ese en el año 1998. Fue ahí todo, como todo. Yo deseaba estar en la tele, bueno, yo después me fui formando, eso siempre. A mí siempre me gustó estudiar. ¿Y cuál fue tu mejor trabajo? ¿Vos decís, este? ¿En la tele? En la tele o en el teatro, lo que más has disfrutado. Sí, me refería a siendo conocida, eso. Y, bueno, logré hacer lo que yo más quise fue ficción, que un papel fijo en polca, y siempre iba a golpear la puerta, bueno, hasta que eran los bolos, los bolos, y yo los personajes los hacía crecer. Tengo bastante cosas de tiras que capaz que la gente mucho no lo sabe. Y después, ¿qué más? Y mi sueño era hacer comedia musical, o lógicamente, no soy cantante, pero vos decís, tomás clases, te preparás para hacer, igual que Florencia Peña, te preparás dos o tres temas, y me vino a buscar, ¿sabés qué? Che, Diego Romay, perdón. Me vino a buscar Diego Romay. Bueno, me salió, soy de barrio, soy una persona que volvió. Está bien, pues si yo no me enojo, no me enojo, boluda, decime, boludo, no pasa nada. Bueno, pero... Vos sola te corregís, yo no te dije nada. Bueno, sí, ya sé, bueno, sí, porque uno se acostumbra, hay que volver al hábito de la cámara. Pero boludo con cariño, igual, ¿eh? Sí, boluda, ya sé. Un boludo, boludo cariñoso. Dios, Dios, algo. No te digo boludos. Soy terrible. Escuchame, soy una cosa... ¿Y con quién la pasaste mal trabajando? Bueno, ¿qué dice? Bueno, no sé, con Karle Marvieri. Con Gasaya, con Gasaya fue lo mejor, creo. Ah, con Antonio. Gasaya, sí, eso. ¿Qué te enseñó Antonio? Con Karle Marvieri, ¿eh? ¿Qué te enseñó Gasaya? Gasaya me enseñó lo que fui como artista, todo me dio, me dio todo. Él te marcó. Él me marcó. ¿Cuánto? Me exigía, anda... Yo soy un desastre, casi que me... Que de canto, clásico, nada. Ah, te hizo estudiar. Todo, todo me hablé y yo un día le dije... ¿Le contestabas a Vasallo? No, pero un día él tiene un maltrato heavy y en su momento, y dije, pero ¿para qué? ¡Mierda, me llamaste! ¿Por qué no llamás a tal persona? Porque no me vende. ¡Ah, no te vende el arco! Que lo reparió. ¿Por qué no llamás a esta? Porque no puede. ¡Ah, no! Y ahí me callé la boca como diciendo, ¿vos podés? Y vos podés. Como el tipo me hizo, me formó. Y bueno, así me hace de canto, de baile. Y un día me dijo, a una semana de debutar, aparte le decía, taco aguja 10 centímetros y media a esta gorda, adelgazada, exigida. Y estaba divina, venía el plebio. No, no, era como exigente. Pero bueno, yo también siempre estuve, a mí me gustó aprender. Y estar al lado de un grande, hasta yo sé de luces, de cámaras, me sé parar todo, chicos. De los más grandes que tuvimos en el mundo. Sí, bueno, después con Carmen, la verdad, me dio un re lugar, un cuadro de 10 minutos. Después te mataste. Después se mataron. No, hice... Hoy están amigas. El otro día te vi con Carmen. Bueno, a ver, en el medio pasa esto. Tus peleas en El Bailando son furor en TikTok. Están todas. Porque te peleaste con todo el jurado entero. Y amborio, hoy estoy bien. Uno por uno. Ah, me ha pasado una foto. Ah, no, estaban por ahí. Vamos a ver las peleas de Rita en El Bailando. Ah, es de las comidas musicales. Que tiene todo, mirá. Yo te voy a explicar una cosa, querida María Rito. Un director del cine. Querida María Rito, yo tengo... A ver, yo sé mucho, yo sé muy bien lo que estoy haciendo, evidentemente. Vos jamás pudiste hacer lo que yo estoy haciendo y ni lo harás en tu vida. Así que no tenés ni noción de lo que... Calificáme lo que quieras. Si querés ponemos un uno, está todo bien. No tengo. Pero yo estoy muy segura, mi amor, de lo que estoy haciendo. Igual, ponemos un uno si querés. Pero no es lo mismo, mi amor, no sabes nada de baile. Te subiste muy poco arriba de un escenario, evidentemente. Si yo tengo que poner la nota, por lo que yo pongo la nota, que es el respeto a mí, te pongo un uno ya. Ponémelo, ponémelo. Y si vamos a hablar de tus cosas, querida, de tu pasado, de la época de los militares, que hay problemas, mi amor. Y si saltamos a hablar de eso, ¿qué es lo que te pasa? A ver, criticame con algún criterio alguno. No tenés criterio, mi amor, es lo mismo. Si me decís, si te hubieras confundido, te fuiste de tiempo, te lo respeto. Igual, plantámelo uno ya mismo. Si querés, me lo aguanto. Y lo vuelvo a hacer ahí con mi chupa, un plin, plin. ¿Vos no te da la cabeza? Y sí, repitieron lo mismo. No, la que no le da la cabeza es a vos, mi amor. A vos no te da la cabeza. A vos no te da la cabeza. A mí me da mucho y muy bien mi vida. Por algo, yo tengo marido a esta altura. Mirá vos cómo estás, sola. Bueno, te quiero ver dentro de 30 años. Me encantaría tener tu cuerpo y tu figura, pero espero no quedar tan embotoxada. Yo no te voy a ver muy bien dentro de 30 años. No me vas a ver directamente porque capaz que ni vas a vivir. ¿Y quién sabe vos? Perdón. ¿Por qué no? Todo puede ser, todo puede ser. Vamos a poner el puntaje porque si no... No, señor, yo no voy a poner el puntaje en estas condiciones, discúlpeme. A Sofía Samolo también le tocó, como que no tiene carisma. Sí, habla del perfil, tipo, tipo, no sé qué perfil habla. Yo no, el perfil, el único que tengo, el frente y el espalda. También hay perfiles de gato fino, gato caro. Hay varios perfiles en la vida, ¿vio? Yo tengo, yo el único perfil que le conozco, el perfil que le doy a la vida de ser graciosa y simbática. ¿Pero pensás eso de Samolo realmente? Lo que dijiste, ¿lo pensás? Porque la trataste de chicas racis. Yo tuve rumores. No descansa ni con el cuello ortopédico. Yo tuve rumores. Tuviste rumores. Ay, chico, no puedo ni hablar, me quedo mandada. Saltaría y haría mímica, pero no... ¿Vos tuviste rumores de qué, Rito? Sí, ¿eh? ¿Vos tuviste rumores? Nada, escuché en su momento como que se decía, no es que lo diga yo, como que era un alto, alto empresarial, animado. Que salía con empresarios. Pero como que era alguien pagada, como que se decía eso. Eso no es algo que lo diga yo. ¿A vos te llegó el rumor de que ella le pagaba? Un alto gato empresarial, sí, vamos a decirlo. Que me decían eso. Yo no lo firmo, no lo estoy... Me comentaron. Bueno, pero se le dijiste la cara ayer. Por supuesto, ¿eh? Ayer se lo dijiste la cara, alto gato. No soy mala, pero si vos me decís enana, entonces vos... Pero yo te digo enana porque soy la cara ayer, chiquitito. Pero para, para, frenala y frenala. Frenala y... Pero frenala. Bueno, vamos. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó, pero... Hola, 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 hola. No, no, no. Sabés que sos muy mal educada. Porque si tenés tanta trayectoria, mi vida. Me estás criticando. Yo estoy muy feliz donde estoy. Vos tuviste un éxito recién a tu edad, ¿entendés? Y encima... Eugenia, está bien. Eugenia. Eugenia, bueno, listo, sacamos ahí. Sigamos por acá. Yo le digo enana porque yo se lo digo de cariñosa que siempre se lo he dicho. Se lo he dicho toda mi vida, he trabajado con ella. Le digo enana toda la vida, le dije enana. Pero no es de discriminar ni nada. Es una... Pero siempre se lo he dicho. No sé qué le pasó, qué le agarró. No, no. Esta es una falta de respeto muy grande. Yo se lo digo cariñosamente y ella lo sabe muy bien. Y lo dio y lo tomó para otro lado. Bueno, María, no estás pasando un buen momento y... Lo tomaste para otro lado. Perdón, ¿no serás vos? Aparte vos hablaste y hablé yo y vos estás hablando encima mío. Vos sos una maleducada porque cuando vos estabas en la pista de baile y vos venías a ridiculizar a la señora Moria Kazan y a vos te decían cuando te disfrazaste y parecías Papá Noel, cuando te disfrazaste Marily Monro, era lamentable. Y yo acá estoy bailando por un sueño, como lo hago todas las galas. Si hoy no bailé como tengo que bailar, es por un problema muscular. Me da la impresión que la señora Moria Kazan tiene algo conmigo. Le da tanta gente, le da mejor puntaje. Nada, me parece que tiene algo contra mí. Está así como... Ay, María, no rompas. No te victimices, no me jodas. A mí me dejame un cambio. No me gusta cómo bailás. No me gusta cómo bailás. A mí no me gusta vos tampoco como bailás. A mí no me gusta cómo bailás. Cájame un cambio. Aguantame, soy el jurado. No te la agarres conmigo. Cállate la boca. No rompas, no, mi amor. Pero no te la agarres conmigo. A mí me respetás, el no rompas, no. Que te curen en el Carpe Day. No te la agarres conmigo. A mí no me rompas vos, a mí, mi amor. Me gusta cómo bailás y no sé lo que me hablás. No te escucho. No te escucho. No te escucho cómo bailás. No te voy a dar respeto. Mirá, mi amor, cómo la gente te calla. ¿Tú maleducada? Por favor. ¿Por qué no te ubicas? ¿Por qué pensás que yo me la agarro con vos? Mirá cómo te hartamudeás. Mirá cómo te hartamudeás. ¿Por qué pensás que yo me la agarro con vos? ¿Tartamudeás? No te escucho, mi amor. Yo tampoco, mi amor. No, mi amor, no te escucho. Mi amor, mi amor. No me gusta cómo bailás. Lo importante es que yo me estoy recuperando, mi amor. Yo estoy, ¿sabés qué? Feliz saber que estoy acá otra vez que volví. Estoy muy feliz, mi vida. Bueno, me encanta que la gente de Carpe Diem, que te vaya adivino. Gracias por la palabra, Carpe Diem. Es como recuperación. Estoy feliz, gracias. En cuanto en el baile, involucionás. Ay, qué triste, qué mal que me pone lo que me decís. La verdad, me pone tan mal. En el baile involucionás, sos patética, patética. Ay, qué mal que habla de vos, sabiendo que también tenés una hija en recuperación. Y vos, mejor, que tienes la última piedra, que te libre el pecado. El muerto se ríe de gollado. El muerto se ríe de gollado. Callate la boca. Vos sos una caradura. Vos sos una reverenda caradura, porque vos estuviste en la misma. Vos sos una reverenda caradura. No, chicos, estoy como una onda con Mola. Es tremendo. Es TikTok, Mola. Ah, TikTok. Son tremendas. ¿Cuál es tu mejor pelea? Sí que no fue la de Mola. La de Mola. Te la amo. Igual la fui a ver al teatro y... Después le pediste perdón, no te quería aceptar el perdón, te he mandado cartas de documento. Sí, pero es todo un show, ¿viste? Que ella sale de ahí, se olvida de todo. Igual ella también te había tirado lo de Carpe Diem. Sí, pero... Andá con Carpe Diem. Claro. Es la mejor que sabe entrar en esa vida. Es la mejor peleadora. Sí, sí, es la mejor que sabe. Sí, es una serie. ¿Y cómo se reconciliaron con ella? Ni un día me la acusé, la saludé. Y yo te iba como medio temerosa. Porque, a ver, hay cánones. Y bueno, yo sé que ella había estado mal y yo fui... Vos te fuiste al pasto. Sí, está bien, pero ¿qué querés que me deje que me pasen por encima? Ni loca. No, no, pero una cosa es uno a uno y ya otra cosa es meter hijo. No, pero meter hijo, ella se había metido en su momento con el tema de la droga, mi amor. Pero te lo decía vos y vos le podrías haber contestado a ella. Y vos te... No, claro. Igual nos peleamos con Mori ahora de vuelta. No te quiero que te pelees. Bueno, yo estoy bien con ella. Con Alfano Brava. Alfano Brava también. Sí, igual nada. Tiró todas las maldiciones. Mamando cualquiera en ese momento. Esa es peligrosa. Porque el cero no existía. Y dice... Con esas cosas en la cabeza que tenía, esas flores. Esas flores que se ponía así. Que te tiró una maldición me da miedo a mí. Espejito, ¿te acordás? ¿Qué hace con el espejito? Traía un espejito y no sé. ¿Qué? ¿Qué hacía? Se miraba. Te daba una luz, pasaban cosas. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí, dejaba cosas en los asientos. ¿En serio? Te juro. Ay, no, no sabía eso. Sí. ¡Qué jodida! Vos estabas en el móvil. Yo iba en el móvil, igual le fue todo bien. No sabía. Te trabamos al aire y empezaba raro desde acá y a cada una le daba una luz en la frente. ¿Te acordás? Ay, por favor. Yo pedí que se lo saquen. No, pero yo le pasó algo malo. ¿Sabés lo que hicieron, no? Se lo robaron un día a las espejitas. Ah, me desapareció el espejito. ¿Pero qué pasaba con ese espejito? No sé qué pasaba. A lo mejor te querían candilar. ¿Qué cosa rara? No, pero él tiene que pará, que me dio... Las volvía locas. Me dio cero y en ese momento realmente todavía no existía el cero. Era uno a lo sumo, ¿no? No, era una gran jurada, Alpan. Por más que no sabía bailar, era una gran jurada. Pero a Pachano le sacó un... Para jugar era impresionante. Sirioso de mierda, eso no se hace. Y ese también se fue al pato, Graciela, pero bueno. Y bueno, lo que pasa es que ahí bordabas siempre. Y lo del bailando ahora se quejan. No, pero ahí bordeabas siempre. Que bordeaban siempre. Ahí estaban todos rebordados. En el Tate. Yo hacía las notas, sí. Mori a Heidi ahora. Sí, Mori a Heidi. En la momi se fue ofendida. No, me quedé pensando. Por eso, nada. Esto era un quilombo. Era tremendo. No, en esa pelea, que es lo que decía Ángel de la maldición, porque te tiró lo de a ver si... Estás vivo. Claro, si estás... No, y lo de te quiero ver en 30 años. El marido. Vos le dijiste lo del marido. Te quiero ver si sí, como que te tiró. ¿Sí que viene de ese lado, la verdad? ¿Pecabas de soberbia en ese momento? ¿Quién? Vos. Estabas en la cumbre, te iba todo bien, estabas bárbara. No, a ver, tenía que... A ver, tenés que defender que... Vos a la fano le dijiste cosas feas, también estás sola, como una perra. Pero ella a mí me decía cosas feas, horribles. Pero del baile. Hasta me decía... Pero claro, pero era más... Pero del baile. Más del baile, claro. No, aparte como me hablaba. O sea, nunca te banco. Ella era muy soberbia en lo que ella me decía. No, inclusive lo desacreditó a Marcelo Tinelli porque ella da un cero, y si vos no sacás este cero, te tenés que retirar del piso. Y ella se levantó, así se fue. O sea, lo estás desacreditando. ¿A vos te pasaba que engranabas cuando te ponían mal puntaje? Engranabas porque hay bajadas de línea. Yo comprendo, es un show, y a ver, hay gente que no bailaba, o me decían, tenés un reemplazo X que era cualquiera, y hay gente que, por ejemplo, Denise Duma, que pertenecía al staff de Marcelo Tinelli, y le ponía el mega reemplazo. Y yo, que... ¿A Denise Duma le ponía buena nota? No, el reemplazo. Ah, el reemplazo. La de Denise Duma, que era más buena la conductora, y yo decía, y yo me cadentaba porque yo decía, es como que, o Pedro, o Peter, o Alfonso, a ver... Preferencias. Le llevaron toda la... ¡Privilegios! Sigue pasando. Los protegidos de esa época. Sigue pasando. ¿Qué? Los protegidos de esa época. Sí, sí, igual. Ahora, igual... Yo sabía, sabiendo que era yo... Los que bailamos en esa época, más allá de que había... Los que bailamos en esa época. Sí, porque yo bailé en esa época. Yo bailé. Son re malos. Pero digo, bueno, eso que hacía yo, que era bailar, que hacía como que hacía que bailaba. No importa, lo que me refiero es que se bordeaba mucho, porque a veces eran muy crueles. Para, vos eras parte del staff y no tenías privilegios. No tuve nunca privilegios, pero eran muy crueles a veces, ¿eh? Los jurados. Los jurados. ¿Quién fue tu peor jurado? A veces... Y Carmen se portó bastante... Carmen, siempre te odiaba. Carmen, siempre te odiaba. ¿Gasaya? No, que te odiaba. ¿Gasaya vos te odiaba? Sí, a mí no me quería nada. No hay momento, hoy ya... Bueno, pero no importa. Te odiaba. ¿Quién? Sí, pero yo lo quería mucho. ¿Por qué? Porque tenía... Le molestaba, le molestaba. Pues sí, de esa yo no estuve bailando. Sí, de esa yo no estuve bailando. Sí, abandonó, no aguantó. Se fue caminando también. ¿Vos tuviste una cuestión de una... La segunda vez te vio hacer... Una presentación. Sí, pero con ningún jurado. Pasa que para mí... ¡No! Te van a tener miedo, como a mí, boludo. No, no. Pasa que para mí... Yo soy un bebé de tetas. ¡Acazate! Todo eso no digo. ¿Vos no te peleaste con ninguno? No. ¿Con ningún jurado? ¿Por qué no te peleaste? ¿Cuál era tu jurado? Posible. Todos ellos. Pero para mí ya era otra época. Pero te tenían miedo. Moria, Pampita. Yo creo que te tenía un poco de miedo. Y a mí en el segundo segundo me fue bien. De Salva Ángel, ¿no? Esperanza. Hasta noviembre. O sea, me fue bien para lo... Pero ¿qué era? Polino. Estaba Polino, estaba Moria, vos, Pampita. Cuatro. Claro, ya era uno. Pero rendís. Estaba García Alfano, no me peleé con García Alfano. Lo que padecí fue a mi primer bailarín, Jorgito Moliniar. Así que me terminé yendo por él porque era infumable. ¿Qué era tu bailarín? ¿En serio? No, él lo odiaba que yo no baile. Él venía a bailar con Maggie Bravi y él quería hacer más que yo. Era el primer damo, además. Es como lo que le pasó a Piquín con Noelia, ¿no? Más o menos. No lo disfruté. ¿Qué era? ¿2013 eso? Eso era 2013 y después 2017. Pero no me peleé nunca. Pero ese jurado fue distinto, ¿eh? Ese jurado ya era distinto. ¿Viste lo que te digo? En 2013, no. Si ella era cuando se mataba. No, pero esos seis que miraban porque eran más viejos. Ah, pues a mí no me tocó Carmen. Claro, menos más. Pero no había límites. ¿Qué sé yo? No había límites ni de los participantes ni del jurado. Pero yo para allá no lo quiero. ¿Te llamaron para ser OnlyFans? Sí, OnlyFans. ¿Te gustaría? Diva Play, yo seguramente voy a ser Diva Play. Sí, con Jimena Chimendi. Lo estamos hablando con Fabián Esperón y con Fede Esperón, el tema ese. Bueno, esta semana me tenía que reunir. Bueno, no. Así que no fui porque justo hoy me cambié para venir acá. Y bueno, así que estoy moviéndome, chicos. Me encanta. Y vos me prometiste que me ibas a conseguir presencia para ir a Uruguay. Vamos a moverme. Calma, no soy Leandro Ruth. Calma. No, no. Presencia de verdad. No presencia de una cosa. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, no! ¡Qué peligrosa! ¡Qué locura! Vamos a ver un informe de los OnlyFans que hacen los famosos. Hay muchos. Vamos a mostrar todo. Los Gran Hermanos Hot. Todos los detalles de los ex-participantes que se volcaron al mundo del contenido erótico. Participar de un reality puede ser una puerta hacia un mundo de oportunidades en los medios y eso es exactamente lo que buscan muchos a la hora de anotarse en Gran Hermano. Sin embargo, no todos encontraron su lugar en el espectáculo y optaron por explotar su atractivo en las nuevas plataformas de contenido erótico. De la edición de 2015 surgieron tres personalidades muy populares. Francisco Delgado, El Ganador, Marian Farhat y Romina Malaspina. Tarde o temprano, los tres terminaron creándose perfiles en el sitio más importante para la venta de este tipo de material. Marian cuenta con más de 5.000 seguidores y en su perfil ofrece videos personalizados que hasta incluyen una puntuación de partes íntimas ajenas. Romina, por otro lado, llega a los 10.000 suscriptores y publica totalmente en inglés para alcanzar público de otros países. Francisco cobra 10 dólares al mes y muestra absolutamente todo sabiendo que tiene un público mayoritariamente masculino. Del último gran hermano, Maxi fue el primero en sumarse a la movida. Sus planes en la plataforma incluyen un video de un masaje en su cola a 3.000 pesos, uno teniendo un orgasmo a 5.000 pesos y un pack de cuatro videos a 45.000 pesos. Recientemente se unió Holder, quien ya había tenido un video íntimo filtrado. El primer eliminado también cobra 10 dólares al mes la suscripción y su perfil lee. Tu papi desnudo tiene un precio y yo voy a hacer que no te arrepientas de pagarlo. La última eliminada de esta edición, Sabrina, también generó polémica por el contenido que subía a la plataforma antes de ingresar. En su perfil anunciaba que solo se mostraba en lencería, pero se viralizaron otros videos donde no deja nada para la imaginación. A pesar de las críticas, son cada vez más los famosos y ex participantes del reality que se suman a la venta de contenido erótico, ya sea para subsistir o poder sostener su estilo de vida. Gran hermano Hot, de mostrarse en el reality a mostrar mucho más en internet. Bueno, es un recurso también que han usado muchos famosos y los chicos de Gran Hermano y algunos bailarines bailando pocos también. Aparte, no necesariamente tenés que estar mostrando. No, no es porno, es sexy. No, no, obvio, ser sensual y suma. Cuanto más mostras, más te pagan, ¿cómo desaveriguaste? Yo no estuve ahí, pero yo pensé que sí, como que había que hacer cosas y no, que hay que hacerlo con algo más sensual, como un juego. Es el mejor negocio de internet siempre. Sí, igual de todas maneras tenés que ir como redoblando un poco la apuesta porque, digamos, lo que dicen es que tenés los suscriptores, esto, que te pagan un mes. Si vos al mes siguiente vas a subir el mismo tipo de fotos, no te siguen cargando. Si haces un licuado, no va a pasar. No, igual tenés que ir subiendo un poco o algo un poquito más creativo. No es fácil eso. Y dicen que lo que más, el otro día lo escuchaba Maxi, es en vivo, que si tenés como una... Sí, lo que más se va en vivo. Claro. Bueno, como hacían en sex en su momento, la ópera, en la pandemia, que no podían hacer teatro. Yo participé en sex, por ejemplo, virtual. Ah, ¿estuviste ahí? No, pero virtual. Y bien. Estaba un poquito más flaca ahí. No, bueno. Basta con eso, Rito, estás bárbara. Bueno, chicos, le hago un meñadito con la panza como... Si te llama Muscari. Sí, lo llamé el otro día porque estaban buscando... No, yo sería la... Meñadito, meñadito. Pero no es que tenés que mostrar el culo todo el tiempo. Vos podés ser un monólogo, podés bailar, podés hacer otras cosas. Hay que mostrar todo, hay que mostrar el culo. Vos querés estar en bolas. Pero además... No, yo mostré todo. Pero en sex hay todo tipo de cuerpos. No son solamente cuerpos hegemónicos los que ves ahí. Hay todo tipo de cuerpos. Sí, yo lo vi. Pero por eso es algo que tiene ella metida acá todavía. Por eso estoy acá, porque ya volví. Terapia. Ya volví. Terapia de choque. ¿Cómo se está haciendo terapia? Terapia de choque. No, anda a terapia, po. Anda a terapia, ¿verdad? No conmigo, porque va peor. No creas en nosotros, Rito. No creas en nosotros. Le metieron en la cabeza... Que estaba gorda y que tenía que estar flaca. Le metieron en la cabeza que para trabajar tenía que estar flaca. Bueno, pero fue un mambo que tuvo un momento... No, es un problema de ella. Pero seguís con el mambo. Pero es algo que tenemos metidos todos. Todo el tiempo. No tiene su mambo. No tiene su mambo. No tiene su mambo. No tiene su mambo de ustedes. Es de todo. Es un mambo de ella. Es un mambo de la sociedad. Igual tiene su mambo de ella. No es un mambo de ella. Todo el tiempo. Hombre, mujer, hombre. Somos el país con... No importa el cuerpo que tengas. Sobre todo las mujeres. Cualquier cosa. Subimos una foto, lo que sea. Se te ve que tenés tres pozos y te dicen... Ah, esas piernas de... Bueno, vos lo subiste un montón. Perdón, Ángel. Pero si vosotros usas un filtro de... Y vos decís... ¿Por qué mierda me estás diciendo? Estuve un año y medio para subir un video que subí la semana pasada. Un año y medio. Estuve un año y medio. ¿Por qué? Un año y medio para subir un video de unas fotos que me hizo Soledad, Soles Rubio, una fotógrafa para una muestra que hice. Hermosas. Gracias. ¿Qué estás? Que me costaron... Estaba en Culot y en Corpiño. ¿Las podemos ver? Sí, están en Instagram. Pero me costó un año y medio y dije, bueno, la subí igual. ¿Por qué? ¿Por qué te daba vergüenza? Me daba vergüenza porque soy muy perfeccionista. Chicos, yo tuve anorexia. Yo tuve anorexia. Entonces, para mí, a los 19, 20 años, y me costó mucho hacerme amiga de la comida. Por eso fui una de las únicas productoras de moda, que nunca fui exigente con las modelos que venían a mis desfiles. Porque realmente sé lo que es estar pensando en el cuerpo, ser obsesiva, siempre pensar que estás gorda, no pase lo que pase, es muy terrible. Es la gente que trabaja un año y medio, se ha decidido. Sí, no, bueno, pero aparte después se produce una diforia de imagen y se siguen viendo gordas. No es tan gordas, es terrible. Yo cuando estaba flaca siempre tenía, hasta cuando estaba divina bailando, estaba re flaca, hasta siempre tenía un pero conmigo. Es algo que te pasa y te sigue. Igual no es solo de la tele, o sea, somos el país, el segundo país con más trastorno de alimentación. Claro, tal cual. A ver si entendemos a pleno la foto, así la ve la gente en la casa. Estás divina. Estas son las fotos que te costaron un año y medio subir, Matilda. Sí, esta, la que está primero y después el video que puse después, que esta, bueno, claramente, si me preguntan si tiene filtro de retoque, claramente que sí, pues si la china se retoca, como puse ahí, imagínate, yo me retoco. Obvio, eso lo veo y se lo puedo retocar. Y el video que está en el posteo siguiente, bueno, eso no tiene nada, está sin filtro, sin nada. ¿Y qué te daba vergüenza, Matilda? Me daba vergüenza, porque cuando pasás los 50 te da miedo ser juzgada, te da miedo hago bien, hago mal, yo doy charlas, enseño, y bueno, y dije un día, basta, con retoque, sin retoque, como quieras, tenés que ponerlas igual y que no te importe nada, ese es el punto, que no te tiene que importar la mirada del otro, que es lo que nos hace daño. ¿Qué nos importa? Igual tenemos el chip todo en la cabeza y nos importa. Es la mirada que tenemos la mujer con la mujer, el hombre no la tiene. No, el hombre no la tiene. No, el hombre con la mujer no. Es la mujer. Es la mujer con la mujer. La que te critica es la mujer. Y Mati, ¿cuántos años padeciste de la anorexia? Y estuve más de un año y medio. ¿Y saliste con médicos o pudiste salir sola? No, tuve que ir a un médico, pero bueno, la verdad que lo que me ayudó fue la mirada de los padres, porque lo que un adolescente y un poco más grande pide es, te dice, mírame, 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 y mis padres me miraron. Y me vieron y me ayudaron y me llevaron a un médico. Está re divina esa. Aparte ahí no hay Photoshop de cara, o sea, estás delgada. Ayer te dije que estás re linda, te dije. Gracias. ¿También le das a Matilda? ¿Eh? ¿También le entraste a Matilda? Sí, pero primero estoy con Janina. Quiero hablar de la casita. ¿Cuál sería el orden acá? Arrancás por Janina. Segunda. Y Pouso. ¿La estás mirando a Pouso con ganas? No, pero ninguna boluda somos tampoco, ¿eh? Para elegir. Mirá, podemos hacer, o podemos sintetizar. Hacemos trío de a dos así. Ahí está. Sintetizar. Sintetizar. Muy bien, José. Aplota para la casita. Lo que pasa es que tortillar de a tres es un montón. ¿Es mucho? ¿Te fue mal? Falta algo. No, nunca tuve. Bueno, pero pareciera que lo rientas. ¿Vos tenés pinta de que te guste un poquito la chuchi? La casita, la casita, la casita. ¿Vos? ¿Dónde vas a la salta? Yo soy heteroflexible. Ahí está. Lo hice más elegantemente. Bueno, es lo mismo, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Soy heteroflexible. Claro. O sea, me gustan los tipos. Heteroflexible. Pero si hay una fiestita, te prendés. Eso es. Claro. Ya lo conté yo. Mira. Escúchame. No, no recordemos. Contaste una que no fue. Después te cuento una que sí, ya es así. Ah, bueno, contále. Escúchame. Hay más historias maravillosas que no son famosas. ¿Vos te encantan? Así le infartaron. No le hagas boca. Mi primer tipo de televisión fue con ella. Tenis para salir todos lados. No te acuerdas porque fue un pico entre dos mujeres en televisión. Qué horror. Yo quiero uno con lengua. Pero ella está buscando la excusa. No, no, no. Están viendo mis hijas. No, no, no. Qué buena que está en la casita. Ahí está. No, yo te agarro vos. No. A ella le gusta manejar. Tengo a la nena que me está viendo. No seas hija de puta. Para el micrófono. Ahí va. Y ahí nos vamos al corte con ese beso. Así siguen tranquilas en el corte. Tomá. Qué buena que está. Me volvió. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Gracias.